¿Qué son los ataques energéticos durante la noche? Que estemos asustados, que estemos tal, atemorizados. Robert, ¿qué le puedes contestar a Maribel? Sí, por supuesto que existen y además estoy investigando más sobre ellos porque es un tema que me gusta mucho y además tratar de investigarlo de manera experimental, o sea, haciendo como diferentes pruebas. Una de las cuestiones a las que estoy detrás estas últimas semanas y especialmente este fin de semana he hecho algunas cosillas al respecto es, nosotros normalmente tenemos diferentes sueños a lo largo de la noche, por lo menos las personas que nos recuerdan. Y a veces tenemos sueños en los cuales se puede decir que estamos razonalmente atontados en situaciones un poco laberínticas, opresivas, situaciones en las cuales estamos buscando algo, lo anhelamos y no lo conseguimos. Estamos como atrapados un poco en una situación ciertamente repetitiva, como una especie de bucle, el de la que no podemos salir. Una de las hipótesis que estoy sosteniendo, que estoy manteniendo, es que nuestro cuerpo se fractaliza, nuestro cuerpo hasta se divide en diferentes porciones y que vamos entrando, ingresando en esos diferentes cuerpos, en esos diferentes escenarios que están asimismo atrapados en diferentes burbujas temporales. Es decir, que si a lo mejor este cuerpo está fractalizado en 20 trozos, pues ahora me aparezco en uno, aparezco en otro y esos están atrapados siendo víctimas de estas entidades. Si antes de dormir vas con la intención de poner energía, consciencia, vitalidad y fuerza, especialmente en aquellos cuerpos que estén más atontados, más aturdidos, más parasitados, seguramente tendrás alguna pesadilla, es posible que suceda, pero una pesadilla en la que irás tomando cada vez más consciencia, en la que te darás cuenta de que estás atrapado en una situación, en una habitación, no puedes moverte y habrá un momento que podrás salir de allí, podrás ver a estas entidades y finalmente te podrás liberar de ese bucle energético. Al liberar esa parte de ti, esta reingresará a tu cuerpo original y subirá, en definitiva, la vibración de todo lo que es tu aparato astral. Pero básicamente lo que quiero decir con esto es que en el astral hay muchas capas, hay muchos lugares y también hay muchas versiones de nosotros mismos, al igual que en este cuerpo tenemos diferentes células, pues allí tenemos diferentes versiones de nosotros mismos que están siendo atacadas por estas entidades y la cuestión es no tenerles ningún miedo y aprender a enfrentarnos a ellas con consciencia. La consciencia de que están allí nos permite poco a poco enfrentarnos a ellas. Claro, y cuando la gente tiene este tipo de pesadillas o tiene ataques, que la verdad es que yo los he tenido y son muy potentes, ¿cómo prevenirlos? Claro, iba a decir, ¿cómo actuar en esa situación? Probablemente si tienes un ataque o una pesadilla, a lo mejor no eres consciente o no recuerdas el consejo que podamos dar ahora, pero bueno, por si acaso se recuerda, pues ¿qué cosas podrías recomendar para prevenir que no pasen? O si te pasan y recuerdas este consejo en el sueño, ¿qué podríamos hacer? A ver, hay muchas cosas. Una, por ejemplo, te puedes visualizar dentro de una mercaba antes de dormir. Una mercaba sería como esto. ¿Vale? O sea, te imaginas a ti mismo en pequeñito dentro de una estructura como esta y esto sirve como una barrera de protección natural frente a situaciones grotescas que se puedan dar en el sueño. Si no, te puedes imaginar una barrera, una pirámide, un cuadrado, mejor siempre figuras puntiagudas. También puedes hacerlo de otras maneras. Ya vas a dormir con una intención de enfrentarte a ellas, una intención un poco más marcial, más batalladora y probablemente ellas se van a sentir abrumadas por tu fuerza y van a dejar de molestarte. Eso también es otra posibilidad. Si ya te lo encuentras, pongamos, hay una situación muy habitual en el astral que es que encuentras estas entidades y te paralizan. Te hacen alguna mierda paralizante, se te queda el cuerpo bloqueado, se te oprime el pecho, que si no sé qué, que no sé cuántos. Esto es muy habitual. Bien, cuando estamos siendo paralizados podemos volver a desdoblarnos. O sea, ese cuerpo, vamos a decirlo, que ha quedado potencialmente inutilizado y empieza a visualizarte en otro sitio. Visualiza que estás en otro lugar o incluso que tienes otro cuerpo y que estás saliendo. O sea, como si estuvieras en la cama con tu cuerpo físico paralizado y te vas a desdoblar, pues lo mismo. Sal de ese cuerpo y muévete a otro. Si no eres capaz de hacerlo físicamente haciendo la croqueta y girando hacia un lado, visualízate en algún lugar. Imagina una playa, imagina lo que sea, cierra los ojos dentro del sueño y te visualizas en algún sitio. Entonces saltarás a otro cuerpo. Cuando saltes a otro cuerpo se deshará esa sensación de asfixia, de parasitación o de parálisis que puedes tener en un momento dado. O incluso si nada de eso funciona, también con el dedo meñique empieza a mover el dedo meñique como puedas y también te ayudará a salir de esas situaciones y de despertar. Puedes también utilizar otro tipo de frases y mantras como puedes decretar poder. Empiezas a gritar poder, poder, poder o gritas yo soy, yo soy, yo soy. Hay quien prefiere utilizar la presencia de Cristo o lo que sea. Pero básicamente utilizar algún mantra, alguna frase, algún decreto poderoso que a vosotros os sirva para decirlos aquí estoy yo y aquí no me mueve ni Cristo. Mira lo que nos dice Silvina, nos dice, ¿una entidad parasitaria puede hacerse pasar por un alma gemela también? Naturalmente, por supuesto. O sea, una entidad parásita, la capacidad de mimetismo que tiene es enorme. Se puede hacer pasar por un maestro ascendido, se puede hacer pasar por quien le dé la gana. La cuestión es que tienes que aprender a discernirlo. Normalmente, las entidades parásitas prometen mucho y piden mucho y dan muy poco. O sea, esa es una muy buena manera de tratar de entenderla. Siempre dicen, sí, 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 te voy a dar no sé qué, no sé cuántos, si vienes más adelante y si te reúnes conmigo y si esperas y tienes paciencia, te están prometiendo sin parar. Te piden que hagas muchas cosas, que tengas paciencia, que hagas no sé qué, que hagas no sé cuántos y nunca te dan un carajo. Nunca te dan una información que sea válida o si te dan información válida, siempre es mala, nunca te dicen nada bueno. Mira lo que te dice María, dice que hace unas noches le atacaba a un hombre y hizo lo de la técnica del meñique y le sirvió. O sea, que vamos, confirma que funciona. Lo que hace el meñique, que es despertarte, entonces. Te ancla a la tierra. Ah. Te ancla al cuerpo físico. Yo no conocía esa técnica. Bueno, primero los auxilios astrales. Como hacer la respiración cardiorrespiratoria. Exacto, pues lo mismo. Hay otras reglas, aunque se parecen a las nuestras, porque por campo de fractalidad realmente las leyes universales son las mismas, pero como cambia la densidad, pues hay cosas que funcionan de una manera un pelín distinta. Pero bueno, es igual, que hay maneras de salir airoso de cualquier situación de las que se nos presenten allí. Gracias. 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 Gracias.